Las organizaciones laborales rechazan la decisión de la Superintendencia de Bancos que se negó a calificar a Ramiro García como representante de trabajadores, jubilados y pensionistas ante el Consejo Directivo del IES. Que en el fondo hay intereses de asaltar a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores. La Superintendencia argumentó que la ley impone que el delegado al Consejo debe salir de un proceso electoral entre los integrantes de las organizaciones y no de una nominación como fue el caso de García. Pero según los sindicatos, esa ley entró en vigencia posterior a la nominación. Además de que la Superintendencia sí calificó a la nominada por el sector empleador pese a que fue elegida a la par y en las mismas condiciones que el delegado de los sindicatos. Para el caso de los empleadores aplican el decreto 571 y para el caso de las organizaciones sindicales aplican la ley reformatoria a la ley de seguridad social dándole efecto retroactivo y es por esto que se ha decidido impugnar esta decisión tanto en sede administrativa como en sede constitucional a través de una acción de protección. El Consejo Directivo del IES sin representación actual de los sindicatos se reunirá el lunes lo que para las organizaciones será ilegal. Si es que pretenden seguir manejando el IES con gente que no ha cumplido que no ha respetado la ley de seguridad social nos tomaremos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además las organizaciones anunciaron que impulsaran en la asamblea un juicio político a la superintendenta de Banco Santo Nieta Cabezas.